Chontico Millonario, gane, gane tempranito, chontico millonario, cobre, cobre rapidito. Nuestra segunda balota es la número tres, seguimos con nuestra tercera balota, ya la tenemos, es la número cero, y nuestra cuarta y última balota, mucha atención al número ganador, es la número nueve, ochenta y tres, cero nueve, es el Chontico Millonario para hoy martes cuatro de enero de dos mil veintidós. Muchas felicitaciones a nuestros ganadores, recuerden los esperamos mañana, perdón, los esperamos esta noche a las seis y cincuenta y nueve en el sorteo del Chontico Noche. Hasta entonces.